amor dividido es la telenovela de las 4 30 de la tarde en méxico en el canal de las estrellas y es protagonizada por eva sedeño y gabriel soto que muchos me comentan y que yo también lo siento de esta manera parece que la pareja protagónica se dibujó por completo en esta historia y a muchos eso le molesta porque no ven una pareja protagónica no ven un romance a pleno como estamos acostumbrados en los melodramas en las telenovelas estamos acostumbrados a que hay una historia de amor muy intensa con muchos contratiempos con muchos conflictos y una pasión desbordante algo que es escaso en esta telenovela pero me cuentan que también en la colombiana en su versión original era escasa la relación amorosa porque acá se hace foco en otros aspectos de cada personaje por eso hoy les voy a comentar sobre esta telenovela y sobre cómo se ha desdibujado la pareja protagónica dentro del melodrama y por qué molesta tanto pero antes de comenzar a hablarles de esto les recuerdo que vayan y me sigan a instagram que es jmanu.díaz que abajo les dejo el link para que cliquen y vayan rápidamente a seguirme además de que tienen que suscribirse acá no se olviden de darle clic en suscribir y activar la campanita como les dije hace unos meses cuando se estrenó esta telenovela a mí me encanta me gusta es entretenida tiene muy buenas historias y tiene muy buen desarrollo pero lo que hace mucho ruido en los espectadores o particularmente en los espectadores que a mí me siguen y me comentan en instagram y por acá es que no hay una pareja romántica consolidada no hay un conflicto amoroso no hay una protagonista sufriendo porque el galán le ha sido robado por otra no hay un galán sufriendo porque la protagonista se fue con otro por ejemplo no acá no pasa eso porque si bien hay una protagonista que es abril interpretada por eva sedeño y un protagonista interpretado por gabriel soto que es max y allí nació un amor ese amor va muy lento se está formando de una manera muy muy lenta ya que abril está casada con bruno quien se fue a los eeuu y max está casado con debra quien vive en los eeuu y tiene una relación muy conflictiva con su marido allí lo están haciendo casi que en tiempo real esas relaciones entre ellos con sus parejas se está acabando poco a poco casi en tiempo real como les mencioné porque el foco de la historia no es el romance el foco de la historia es mostrar las adversidades que cada uno ha estado pasando para poder cumplir sus sueños todos tienen un sueño que se terminó convirtiendo en pesadilla porque todo lo que hicieron para lograr ese sueño anhelado terminó separándolos a todos en un principio cuando comenzó max estaba feliz con debra a pesar del aborto que tuvo debra la familia de abril estaba unida deciden irse de la ciudad pero todos muy unidos y tratando de ayudarse pero poco a poco esa familia se fue desintegrando y actualmente está totalmente deshecha abril ya se está enamorando de max bruno está en eeuu teniendo una relación con minerva cielo ya se separó de domingo tiene un romance con philip domingo ya lo sabe pero entonces decidió aceptarlo e irse julia con amaury aún no se decide ahora siente celos por si omara el ex marido se metió a la casa lucero tiene un romance con un chico que es como medio peligroso aunque la quiere el niño se quiere ir de ilegal a eeuu por carretera aunque es un niño quiere cruzar el desierto es todo muy complicado pero el foco es en lo complicado de las relaciones interpersonales de ellos no como romance sino como familia y como ésta se fue descomponiendo la semana pasada hablábamos este tema en instagram que muchas veces le colocó la etiqueta de pregunta ustedes me preguntan y vamos respondiendo allí y hablábamos precisamente lo que yo les mencionaba que pareciera que se olvidaron de la historia de amor de los protagonistas esta trama va muy muy lenta al igual que la de danilo y gabriel pero yo lo entiendo en el sentido de que en la primera etapa de la historia nos han mostrado todas las decisiones que cada uno tomó para cumplir ese sueño que se convirtió en pesadilla y los términos separando ahora la telenovela va un poco más allá de la mitad ya está prácticamente por terminar le quedarán a lo mucho como unos tres o cuatro meses al aire y ya va a iniciar una etapa de mucho más drama ya va a empezar a arrancar un poco más el drama y darnos los desenlaces de ciertas historias ya se van desenredando muchos nudos así que ya pronto vamos a ver el desenlace pero no es una historia donde prime el romance en la versión original me comentaban que pancho el hijo de julia él decide cruzar la frontera para encontrarse con su mamá porque está harto de que ella le dé vueltas y le dé vueltas y nunca se lo lleve pero en la versión colombiana este chico tenía 16 años y no era un niño como pancho que no me sé la edad exacta pero debe tener como 12 o 13 años es mucho más chico pero teniendo 12 13 o 16 igual son unas personas muy chicas son unos niños para cruzar la frontera de manera ilegal en su versión original muere acá no sabemos si va a pasar lo mismo pero de morir pancho esto va a significar un cambio abrupto en julia quien es la que más sacrificios ha hecho trabajando y trabajando en eeuu tiene hasta cuatro trabajos ha tenido hasta cuatro trabajos para poder mantener a su familia y tratar de darle una mejor vida así que ahora que el niño muera va a ser un golpe muy fuerte para el personaje y eso la va a devastar por completo que en la versión colombiana este hecho fue lo que hizo que ella ese sueño lo echara a la basura ya no se cumplió ese sueño se convirtió en algo terrible y ya no tiene sentido seguir luchando por un sueño que no se va a materializar de la forma en cómo lo habían concebido así que ella tras esta tragedia decide volver a colombia y aún no sabemos si en la versión mexicana esa misma tragedia se va a repetir y es lo que va a hacer que julia decide volver a su país y dejar ese sueño atrás y poder realizar ese sueño pero en su propia tierra con su propia familia a mí la historia me gusta porque aunque en las telenovelas prima el romance y es uno de los puntos fuertes de toda telenovela está bien que de vez en cuando veamos una historia diferente donde no suframos y suframos constantemente por una relación que no puede ser por las idas y venidas constantes de los protagonistas sino que acá vaya eso lento es una historia que si uno se sienta a ver es entretenida porque explora otros puntos de los personajes va un poco más a la realidad de cada persona que decide emigrar y buscar un sueño que en su país lo ve muy difícil y no un conflicto más fantasioso como los cuentos de hadas como lo que vemos muy seguido en telenovelas que no está mal nos encantan estos cuentos de hadas pero como les digo de vez en cuando está perfecto ver una historia más real y una historia más diferente a lo clásico ya pronto vamos a ver este romance de abril y max consumarse el de danilo y gabriel es el romance que yo vería que sería muy apresurado porque el de max y abril aunque va lento ahí ya hay algo pero en el de gabriel y danilo ahí todavía no hay nada porque son simplemente amigos son mejores amigos y no hay un indicio de que pueda haber amor de pareja vamos a ver cómo van a desarrollar esto para que surge el amor y no se vea tan forzado pero a simple vista pareciera que va a ser muy muy forzado el de amaury y julia ya también aunque va lento ya existe el sentimiento así que no va a ser nada forzado que de un momento a otro ya estén juntos otra vez ustedes comenten qué tal les parece esta historia si les parece que el romance va muy lento y por eso les aburre o al contrario como en mi caso aunque el romance va lento la historia de los personajes es interesante y eso hace que uno vea un capítulo tras capítulo porque es una historia que nos mete en otro mundo no tan explotado en los melodramas los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios y no olviden seguirme en instagram que es jotamanu.dias y que abajo les dejé un link clic en allí y van rápidamente a seguirme además de suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita para que youtube les avise cuando suba un vídeo nuevo ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao